Salud, muchísimas gracias. A continuación presentamos las noticias desde la República Dominicana. Iniciamos hablando de las muertes que han provocado en el país el consumo de ron adulterado. Al menos ocho personas más fallecieron en la República Dominicana por el consumo de alcohol adulterado, con los que ascienden a más de 90 las defunciones por esa causa y más de 85 afectados están hospitalizados. Ante esta situación, el Colegio Médico Dominicano llamó a la ciudadanía a abstenerse de consumir alcohol de origen sospechoso para evitar que sigan ocurriendo estos casos. A propósito de este tema, médicos y legisladores cuestionaron la falta de acción por parte de las autoridades sanitarias para controlar la fabricación y venta de alcohol adulterado que ha causado una mortandad en el país. La autopsia social se determina dónde compró el producto, quién se lo vendió y se somete a la justicia. Es un crimen. Vender eso, que mata a una persona, es un crimen, aunque sea no intencional, un crimen involuntario, pero es un crimen que lleva a una sanción penal. Hay que hacer una investigación rigurosa. Hemos visto a través de los medios de comunicación el dolor de familias que han perdido hasta nueve miembros. Criticaron además que la fabricación y comercialización de alcohol adulterado no es algo nuevo y sin embargo las autoridades no han demostrado tener el control para frenar la situación. En otra información, activistas sociales y otros sectores rechazan que se ha discutido la despenalización del aborto en un referéndum, como ha propuesto el presidente de la República, Luis Abinader. Plantean que el tema es del Congreso Nacional y quien debe modificar el código penal con la inclusión de las tres causales que permita la interrupción del embarazo, cuando pongan en riesgo la vida de la madre, si el feto viene con deformaciones congénitas, o si el embarazo es producto de una violación o incesto. Han sido estas las noticias presentadas desde la República Dominicana. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta la próxima.